Estas muy elegantes, es clarito, con negros, una cuesta segura y al mismo tiempo muy poco habitual. Cuéntame, ¿cómo...? Yo le daría un poco más de color. ¿Sí? Sí. Vale. No sé, algo así, un pañuelo... ¿Y qué color te gusta? Es un verde. Ah, vale. Yo le podría quedar bien. Sí, sí, verde. Que además, el cerro, ahora mismo, le estamos dando mucha importancia al verde con el tema del rafin. Mira, este es ideal, de seda, con un terminado aquí, precioso, para poder llevar las puntitas al aire. Bien, entonces lo colocamos un poco como si quieras, más saliente, menos saliente. Yo te lo pondría así un poco desenfadado. ¿Cómo te quedas? Es atrevido. Es atrevido, pero te queda muy bien, ¿no? ¿Cómo te ves? ¿Sí? Sí, me gusta. Si te quedas un poquito más... ¿Más recogido? Sí, más recogido. Luego, si quieres, te lo damos sujeto, con unas puntaditas. Esto lo puedes poner así encima. Estás fantástico cuando te lo demos todo arregladito de largos y todo perfecto. Vas muy bien. Aunque así de negro, también me gusta mucho, ¿eh? Con este detallito de las puntitas así. Queda súper elegante, un toque más minimalista. Te queda muy bien. Ya decidirás cuál llevará, cuál no llevará. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!